hola ahora espero que se encuentren muy 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 pero muy bien vamos a hablar un poquito acerca de la osteoporosis es como una enfermedad que mantenemos o una condición que se mantiene muy en silencio pero que pues vemos a las personas y no sabemos quién sí tiene y quién no pues es de muy alto riesgo sobre todo en la adultez mayor porque porque hace que nuestros huesos están debilitados entonces hay una caída un tropezón cualquier cosa puede generar que una fractura entonces dentro de las recomendaciones principales de no fumar no consumir alcohol o sea mantener un estilo de vida saludable realizar actividad física o ejercicio físico también se recomienda consumir alimentos fuentes de vitamina a y vitamina d y puedes adicionar a los alimentos fuentes de calcio como donde la leche el queso del yogur qué pasa si somos intolerantes pues también podemos buscar opciones que tengan suplementadas con calcio y que además pues no tengan lácteos o no tengan la lactosa que es lo que muchas veces puede generarse malestar a las personas recomendaciones bueno en caso de intolerancia a lácteos como ya les dije suplementar podemos suplementar con pastillas de calcio o con alimentos que ya vengan fortificados que gracias a dios pues muchos de nuestros alimentos vienen fortificados con muchos nutrientes como estos bueno consumo moderado de alimentos fuentes de proteína carnes queso huevos este pollo porque porque esos también van a ayudar a mantener a nuestro cuerpo con una cantidad de nutrientes en general recordemos que el cuerpo funciona no solamente que bueno ocupo sólo calcio sólo vitamina a y vitamina d no el cuerpo ocupa de todos los nutrientes para funcionar bien entonces por eso es que es importante consumir de todos los alimentos mantener o buscar un peso saludable porque porque eso hace que nuestro sistema óseo cargue menos peso entonces se va a mantener más saludable si nosotros tenemos 10 20 30 kilos de más recordemos que nuestras articulaciones nuestra espalda va a cargar 20 o 30 kilos más de los que no están preparados para hacerlo evitar el exceso de fibra y oxalacetatos entonces también los alimentos verdes son muy saludables y la fibra también pero nunca 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 en exceso limitar el consumo de sal en las comidas así como alimentos que contengan excesiva cantidad de sodio importante no usar el salero en la mesa tener una ingesta moderada de flúor y puede realizar de 30 a 45 minutos de actividad física diaria es va a ser muy muy importante además bueno cuántas son las recomendaciones de lácteos entonces que tenemos bueno de 3 a 4 porciones de lácteos al día y eso es que van a hacer 250 ml de leche 150 ml de yogur un trozo de queso de aproximadamente 30 gramos o como una cajita de fósforos como siempre les digo y pues también y finalmente consumir pues el fósforo con moderación se ha visto y los estudios dicen que este realizar actividad física y además del consumo de los alimentos fuentes de calcio hace que nuestro sistema óseo pues se mantenga sano y pues que lleguemos en mejores condiciones a nuestro adulto es mayor para evitar alto riesgo de fracturas lesiones en hueso y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana